Este año tuvimos la cuarta reunión de la red y la tercera del año en la Universidad de José C. Paz. Participaron más o menos 15 universidades y la perspectiva es que se agreguen muchas más porque cada una de las universidades que iniciamos el primer encuentro de Universidades en Derechos Humanos nos hemos comprometido en sumar universidades. A nosotros nos tocó la Universidad de San Luis, la Universidad de Villa María y la Universidad de Córdoba que prácticamente ya han dado una respuesta positiva, afirmativa a la integración de la red pero bueno, por cuestiones de cada una de las universidades no pudieron asistir a José C. Paz. Siempre, como en las otras reuniones, cada universidad comenta la situación de los derechos humanos en el ámbito de la universidad y en el ámbito del medio en que están las universidades comenta sus proyectos. Bueno, particularmente esta es la parte, un objetivo fundamental el enriquecernos y compartir los distintos proyectos. También hablamos un poquito sobre la organización, cómo vamos a seguir. Se formó un comité ejecutivo con cinco universidades, de las universidades que participan entre las cuales estamos. Por otro lado, nuestra universidad también, nuestro observatorio va a coordinar los espacios de observatorios de las universidades. Y la otra cosa es que en el mes de mayo vamos a recibir en nuestra universidad, vamos a hacer la quinta reunión de la red.